El turno de Nasli ¡Es un caizón! ¡Muy nada! Nasli La más pequeña de la competencia Con tan solo 5 años Nos cautivó con su inocencia y espontaneidad ¡Amiguis! ¡Amiguis para siempre! Y esta noche llega a la gran final Para demostrar que los super peques Tienen todo lo necesario para ganar ¡Amiguis! Oye, estás súper a la moda, Amiguis Gracias Tráese el bling bling por donde quiera Y ahora un fuerte aplauso también para la niña Del bling Para la niña del bivibrato ¡Pátima! La suerte es quererte tanto Y sientas lo mismo Fátima La que nos atrapó desde el primer momento Con su inigualable chispa y autenticidad La misma que hacía que el público se estremeciera Con su famoso vibrato Talento que muy pronto descubrimos que había sido heredado Esta noche Fátima llega a la gran final Convencida de que ella y sus irresistibles Pueden convertirse en los auténticos triunfadores Fátima, felicidades gran finalista también Gracias ¿Estás contenta de estar en esta gran final? Sí ¿Sabes que el día de hoy te ves particularmente guapísima? Gracias Gaby De nada Fátima Y ahora nos vamos con el tercer finalista Nuestro querido Rogelio Rogelio El pequeño que desde el primer segundo que pisó el escenario Robó nuestro corazón Su carisma, su alegría, sus ganas de vivir Lo convirtieron en uno de los favoritos Eres mi héroe Cada día que pasas aprendemos algo de ti Domingo a domingo Él nos dio una lección de vida Y demostró que sin importar los obstáculos que se presenten en el camino ¿Y tú le rezas siempre a Diosito? Sí ¿Y qué le pides? Que ya me cure ¡Ay no, Belonio! El corazón y una sonrisa Son las armas más poderosas de un pequeño gigante como él Oye, ¿y te gustaría conocer el mar? Sí Pues ¿qué crees? Que te vas a ir a la Riviera Maya Hoy Rogelio llega a la gran final Para enseñarnos que todos los sueños se pueden hacer realidad ¡Otro gran finalista! Rogelio ¡Felicidades por llegar a la gran final también, eh! ¡Claro! Y recuerden que el primero en apretar el botón tendrá la oportunidad de contestar Si su respuesta es correcta obtendrá un punto Si no, alguien más podrá aceptar el reto y responder Pero si se equivoca a ese que aceptó el reto Tendremos que restarle un punto El ganador de esta botonera podrá llevarse un punto extra para su escuadrón Y la primer pregunta es Manita en la oreja, por favor Sí Menciona una frase en inglés ¡Tiempo! ¡Rogelio! ¡Hello! ¿Cómo estás? ¡Bien, gracias! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Punto para Rogelio! Manita en la oreja Menciona tres equipos de fútbol ¡Tiempo! ¿Rogelio? Este... Chivas, México Y... Goya Goya ¡Gachón, gachón, gachón! ¡Universidad! A ver... A ver... México... México, ¿te refieres a la selección mexicana? Sí ¿Es equipo de fútbol? Sí ¿Es buena? Sí La damos por buena ¡Otro punto para Rogelio! ¡Anda arrasando Rogelio esta noche! Vámonos, por favor Mano en la oreja Manita en la oreja ¡Eso! Menciona el nombre de un actor internacional ¡Tiempo! ¡Nashley, a mí! ¡Harry Potter! ¡Harry Potter! ¡Ese es un personaje! ¡No! ¿Es incorrecto? ¡No! Es incorrecto y hay que acatar las órdenes de la botonera Rogelio, eres el siguiente en aceptar este reto Si contestas mal, Rogelio, te tengo que quitar un punto ¿Estás seguro? ¿Te sabes el nombre de un actor internacional? ¿Cómo? ¿Un actor internacional? ¡Sí, sí! ¡Internacional! ¡Sí! ¡Internacional! ¿Te lo sabes? ¡Internacional! ¡Sí, internacional! ¿Te lo sabes? A ver, di el nombre A ver, ¿me estás aceptando el reto? Bueno ¿No lo acepta? No lo acepta Le tengo que preguntar a Fátima si ella acepta el reto ¿Aceptas el reto? ¡No! No lo acepta ¡Qué bueno! Porque no tenía ningún punto que quitarte A ver, siguiente pregunta Manita en la oreja, por favor Manita en la oreja Hasta que diga tiempo pueden apretar el botón Menciona algunas razones por las cuales se le puede meter a una persona a la cárcel ¡Tiempo! ¡Fue Fátima! Por robar Por decir mentiras Y además por queden cuarón a calle ¿Por qué qué? Porque se encuerdan a calle Eso es lo más importante ¿Es buena? ¡Sí! ¡Me están diciendo que es buena! ¡Le damos un punto a Fátima! Siguiente pregunta Manita en la oreja Manita en la oreja Observen la pantalla por 10 segundos A ver, vamos a voltear ¿Quién es el personaje de la foto? ¡Tiempo! ¡Ay, Rogelio! Adela ¿Y quién? Adela ¿Adela qué? Ayala ¿Adela qué? Ayala Adela, dale, dale, dale Adela, ya la No, no es Adela Ayala Ya, ya, ya ¡Nashley! La de la familia peluche Ya, ya, dale, ya No Y le tengo que quitar un punto a Nashley ¿Qué creen? No lo tiene Ya, ya Tiene menos uno Ya Fátima, acepta el reto Si no te voy a quitar Sí ¿Quién es? La que dice que Paz, desgraciada Como que te fuiste la pollada La pollada te va a llevar Porque no es Miren, nada más El punto que tenía Fátima Se lo tenemos que quitar El que estuvo más cerquita fue Rogelio Era Adela Micha La de las noticias Y Lolita Ayala Es la de las otras noticias de la tarde Ah, ¿verdad? Ay, les digo Siguiente pregunta Manita en la oreja, por favor ¿Quién acepta el reto de hacer un paso a Michael Jackson? Tiempo Yo ¿Rogelio? Música, Pepe, por favor Listo Punto para Rogelio Tengo otra pregunta Otra pregunta Manita en la oreja Manita en la oreja Eso Necesito Que digan conmigo el siguiente trabalenguas Tiempo Nashili, a mí Dice así Pepepecas pica papas con un pico Repite Pepepeci Espérame Ahí te voy otra vez Pepepecas pica papas con un pico Con un pico Pepepecas pica papas Pepepepe pica papas con un pico pico A ver otra vez, otra vez, otra vez Hasta yo me equivoqué, ¿no? Dice Escucha bien Pepepecas pica papas con un pico Con un pico Pepepecas pica papas Pepepe y pica papas con un pico y otra papa Hay que darle el punto, ¿verdad? Sí Se lleva el punto, Nashili Siguiente pregunta ¿Cómo se le dice a una persona que habla dos idiomas? Fátima Gringo Es incorrecta Así no se le dice Rogelio, ¿aceptas el reto? Sí Bueno Si contestas mal, te tendría que quitar un punto Está bien ¿Sí aceptas? Nunca me rindo y nunca lo haré Acepto ¿Cómo se le dice a una persona que habla dos idiomas? Bípola Hay que quitarle un punto a Rogelio ¿Y a quién le preguntaría? A Nashili ¿Aceptas el reto, Nashili? ¿Tú sabes cómo se le dice? Si no contestas bien, te tendría que quitar un punto y tienes cero puntos ¿No? ¿Te quedas con cero puntos? Sí Entonces, quedamos de la siguiente manera en esta botonera Nashili se quedó con sus cero puntos Fátima se queda con sus cero puntos Y el ganador de la botonera, Rogelio Y el ganador de la botonera, Rogelio